Bueno, entramos a Francamente, este espacio dedicado a la cultura, a la reflexión, a la ciencia, a la literatura y es un gusto tener aquí el día de hoy a Augusto Navamora, catedrático, maestro, investigador en la Universidad Complutense en un centro que ahorita me vas a explicar con calma, dedicado a estudios específicos sobre temas de literatura medieval, podríamos decir, en general, Augusto, pero vienes a participar en un curso que, bueno, el título me parece sensacional en Guanajuato Capital, en una librería, se llama Lujuria y Avaricia en el Infierno Medieval. Es una introducción a la, pues a mitología, digamos, ligada, literatura, mitología, ideología, quizás también. Claro, claro, sobre todo. A Dacia Ligieri y a los contemporáneos en ese momento de la historia. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues más bien tú guíanos en esto que vas a hacer en Guanajuato Capital. Sí, bueno, pues es un curso de ocho horas, es el 7 y el 9 de agosto y luego después la siguiente semana, el 12 y el 14, que son martes y jueves, como decía. O sea, ¿se va a replicar dos veces? No, 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 es un curso de ocho horas, lo que pasa es que lo vamos a distribuir dos horas el martes, luego el jueves, luego el siguiente martes y el siguiente jueves. Va a durar dos semanas enteras el curso. Bueno, complicado para quien quiera ir de fuera, pero bueno, no tanto, no se puede. Sí, 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 bueno, es que estuvimos intentando varios modos de hacerlo y nos parecía que además que quizá era muy pesado hacer, no sé, tantas horas juntas en un solo día o no sé, en dos seguidos. Sí, sí, sí. Lo va a limitar mucho a gente de Guanajuato Capital y en León también ya hay por lo menos dos escuelas de filosofía que podrían interesarse. Claro, estoy, como no vivo aquí todo el tiempo, entonces ahora estoy también enterándome de quiénes son las personas con las que tengo que hablar, de dónde puedo enviar estas propuestas, pero apenas me estoy un poco introduciendo. Te vamos a dar algunos tips, pero eso lo hacemos después fuera de Cámaras. Cultura de Guanajuato, gracias. Bueno, y entonces, esto va a ser en una librería. Sí, sí, sí. Un espacio independiente. Claro, sí, es un espacio independiente, se llama La Librería, no tiene otro título, no se llama de ningún modo, se llama La Librería y está en la plazuela de San Fernando, número 35, en la ciudad de Guanajuato. Empiezas en agosto, ¿eso quiere decir en una semana más o menos? Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que confluye también el tema del, creo que el festival de cine en Guanajuato, entonces estoy pensando que puede haber gente que pueda combinar ambos aspectos. Esperemos que sí. Lujuria y avaricia en el infierno medieval. Bueno, pues digo, nunca más actual la parte de la lujuria y la avaricia en estos momentos, en este mundo que vivimos, pero el infierno medieval es otra cosa. Platícanos de qué vas a hablar, qué vas a abarcar, qué lecturas vas a abordar. Bueno, pues ahí estoy tratando de convertirme en un, digamos, en un difusor del mundo medieval, porque yo realmente me dedico a hacer investigaciones de cosas que están poco claras, de hacer reconstrucciones un poco más complicadas, especializadas. Pero yo también creo que si a mí me llamó la atención la Edad Media es porque creo que el mundo medieval está vivo. Hay como un, tanto en la modernidad como ahora en la posmodernidad, hay una especie de nostalgia premoderna. Hay semánticas, hay símbolos, hay cosas que son medievales y que no siempre se notan y que a mí me gusta mucho explicarlas. Decirles, miren, esta cosa que tú pensabas que era, no sé, freudiana, esto viene desde la Edad Media, por ejemplo. Y a veces más atrás. O incluso más atrás, claro, claro. Pero yo pienso que en la Edad Media, digamos, como que tomó su carta de nacimiento, por así decirlo. Tenemos una muy equivocada idea de la Edad Media, porque parece una edad de sucurantismo cuando, bueno, son demasiados siglos, hubo todo en esos siglos. Claro, claro. Hubo renacimientos intermedios en medio de la Edad Media. Incluso, por supuesto, claro que sí. ¿Esto contribuirá a que la gente se dé una idea más clara de las cosas? ¿O quienes participen? Claro, claro. Y sobre todo para dividirla, porque mi especialidad, sobre todo, se trata de la Baja Edad Media, o sea, que es la época de Dante. Lo que pasa es que los humanistas tenían cierto prejuicio. Ya al borde del Renacimiento. Claro, tenían un cierto prejuicio hacia los medievales que venían, digamos, inmediatamente antes de ellos. Entonces, ellos inventaron toda esta idea de oscurantista de la Edad Media, pero que es una idea falsa, claro. Y que es más ignorancia nuestra de lo que pasaba ahí, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Hace poco estaba hablando con una persona de que la idea de leer libros pasando páginas es una idea medieval, que se conserva hasta ahora, o sea, digamos, casi nada, ¿no? Muy bien. Y bueno, y este origen, los copistas de los conventos, pues son como el antecesor de nuestras editoriales, ¿no? Claro, 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 de otro modo, si no vi imprenta, por supuesto, pero... Bueno, pero no me has dicho, ¿vas a hablar básicamente de Dante u otras lecturas? No, va a haber otras lecturas. Lo que pasa es que, claro, yo me especializo en Dante y eso es de lo que más puedo hablar. Pero Dante también es un pretexto para hacer una reconstrucción ideológica de la época, que es la parte que a mí me gusta más explicar. O sea, es decir, ¿por qué estaban obsesionados con mostrar las cosas de ese modo, con esos símbolos, con esos personajes, con ese tipo de colores incluso? Porque todo estaba basado en el modo en que ellos veían el mundo. Bueno, además, no sé si te saco del tema, pero es una época de convulsión política. Por supuesto. Porque es el surgimiento de las nacionalidades como las conocemos ahora, ¿no? Que todavía están en ebullición y información. Sí, sí, sí. Sí, pues era una época muy interesante, pues es una época de crisis. Es la época de la, entre otras cosas, la urbanización de Europa. Es decir, Europa empieza a tener una vida más sedentaria y entonces empiezan a producir, empiezan a crearse productos culturales y, por ejemplo, la Divina Comedia, o la obra de Dante, es producto precisamente de esa sedentarización y también de una época de mercantilización muy alta, muy, muy fuerte, ¿no? Las cruzadas habían traído flujos de personas y de mercancías. Claro, claro. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, hay ciertos personajes, como el mismo Danto, la gente de su generación, que son personas que empiezan a participar en la vida política, que empiezan a participar en la vida pública, en el comercio, tienen poder, poder, pero no están situados aparentemente en ningún lado en la jerarquización medieval tradicional, ¿no? O sea, no tienen nobleza de sangre muchos de ellos y no son clérigos tampoco. Entonces están tratando de situarse, de resituar simbólicamente e ideológicamente su capa social, por así decirlo. ¿Quién crees que puede interesarse? ¿A quién puede ir dirigido esto? Digo, entiendo que a cualquiera que tenga curiosidad y conocer cómo han sido las cosas, pero que también alguien lo piense para su propio desempeño, su visión de mundo, etcétera, pler horizontes. Claro, claro. Bueno, yo pienso que también un poco hay una, te hablaba de esta nostalgia premoderna, yo creo que también el asunto de la cultura virreinal, que es una cultura que todavía está ahí en México, creo que también se puede... Pero alguien que no tenga la menor noción de las cosas podría ir y encontrar algo, engancharse, no requieres que sean demasiado especializados. No, yo había dado un curso antes aquí en la biblioteca estatal que se llamaba Humberto Ecoa y la Edad Media, y entonces ahí hablábamos también de cine e incluso de televisión. O sea, de cómo ciertos personajes, lo digo, ciertas obsesiones, cierta simbología, luego va replicándose en expresiones mucho más accesibles para la gente sin que hayan tenido que leer, no sé, obras larguísimas como La Divina Comedia o algo así, con personajes, como digo, del cine o de la tele, les podría parecer muy interesante, porque se van a dar cuenta que viene de allá. Me imagino que hay poco ocupo por el espacio que puede ser, entonces también hay que estar pendiente. ¿Cómo se puede alguien? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo se dan de alta? Hay que ir directamente a la librería que está en Guanajuato, en San Fernando número 35, o se puede escribir al correo, la librería gto arroba gmail punto com. Gmail. O sea, se aceptan también pagos. ¿Página de Facebook? ¿No tiene la librería? Está la página de Facebook de la librería y está también una página... ¿La librería o la librería Guanajuato? Se llama La librería nada más. ¿Y lo encuentras así? Sí, lo encuentras directamente. También yo tengo una página web y sobre todo también... ¿Cuál es tu página web? Mi página web está en Facebook, se llama Augusto Navamora, Dantología y otras cuestiones, pero también muy importante, hay una agencia de gestión cultural que está también trabajando en esto, que se llama Máquina Tempo. Máquina Tempo. Máquina Tempo. O sea, con doble C. Son doble C y H. Se le diría como Máchina. Máquina. Máquina Tempo. Y ahí está el programa entero y están también las imágenes, algunas imágenes del curso. Muy importante preguntarte esto a gusto. ¿Tiene costo? Tiene, sí cuesta 800 pesos. ¿Las cuatro...? Las cuatro sesiones de dos horas e incluye bebida, que es café o cerveza. Muy bien. Bueno, pues va a estar a gusto. Ojalá tengas mucho éxito. Muchas gracias. Lujuria y avaricia en el infierno medieval comienza en agosto, el martes es... Sí, es martes. Martes 7 de agosto. 7 de agosto. Sí, es el martes 7 de agosto. De hecho, ya hay algunos inscritos... Por la tarde. Dijernos por la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. 6 a 8. Muy bien. Pues cuando regreses a Guanajuato, vengas a León, porque bueno, ¿estás en Madrid? Estoy en Madrid, exacto. Seguimos platicando de otros temas, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están viendo el cambio en México desde allá? El cambio después de las elecciones. Pues lo están viendo. Tengo aprovecho para preguntar. Claro, claro. No, yo creo que en España se tiene muy presente a México. Bueno, de hecho, el país tiene una edición, tiene una edición mexicana y están al tanto. Sí, hicieron muy buena cobertura, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y además fue muy interesante con entrevistas, con, no sé, con gente conocida en México, con Villoro y gente así que está siempre publicando. Jorge Fernández, que también ahora está viviendo allá, que siempre están metiendo... Jorge F. Hernández. Jorge F. Hernández. Que es leonés. Que es leonés, exactamente. Sí, sí, sí. Y yo lo conozco, es un buen amigo mío. Ah, bueno. Pues saludos al buen Jorge Fernández. Muchísimas gracias. Bueno, pues, hasta aquí. Yo le agradezco mucho a gusto, nada más, ahora el organizador y quien va a ir a partir este curso sobre Lucuria y Avaricia en el infierno medieval. Y que podría ser en el infierno contemporáneo también, pero bueno, como es Dante, si hay que limitarnos a eso. Gracias por venir aquí. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.